¿Qué onda bikers? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video Espero que tengan un muy buen día señores ¿Qué les quiero comentar? Chequen nada más que un momentito traemos La Nitrox 250 de evento Les quiero comentar rápidamente Esta moto Es una moto de Bueno es 250 pero realmente no tiene como toda la potencia de una 150 Este Es una moto divertida para traer en la ciudad Para traer en la colonia por decirlo así Como pueden ver De hecho es una intención de hacer el video ahorita aquí Así como entre las calles y todo el rollo A lo mejor parezco medio chaca Pero esa es la idea de la moto Porque el diseño está bien Está pues se ve bonita y lo que quieran Pero técnicamente y tecnológicamente no O sea este diseño está fallido ¿Por qué? Les voy a explicar por qué Porque al momento de utilizar la moto Como tal Para correr o para ir en carretera O para ir en velocidades altas Arriba de hecho Se vuelve un peligro Es muy muy inestable la moto Ajá Es por eso Para traer aquí la verdad es que está hasta divertido Porque traes un ruido muy característico Y está pues divertido realmente El andar todo el tiempo con ese ruido Y subiendo y bajando las velocidades Pasando pues cada tope Y etcétera Es divertido De cierta manera ¿No? Te hace tener una sensación como de que Es una moto Muy vistosa Muy elegante Muy potente Muy arreglada Y pues está chido Pero funcionalmente Para carretera Espacios largos Etcétera O lugares donde necesitemos más velocidad Realmente no No lo recomiendo ¿No? Ya pues me hubiera pasado hace rato Bueno bikers ¿Cómo están? Aquí traemos el videito De la Nitrox 250 de evento Se ve bastante chula la moto Ahí sí es Te tengo que admitirlo Se ve muy bonita Es que nada más es escape No Y es que hace un ruido Ahorita lo vamos a escuchar Pero bueno señores Vamos A las cosas Y a los datos importantes Que son lo que ahorita nos interesa ¿No? Tenemos en primer lugar Un motor De 250 centímetros cúbicos Enfriado por aire Si se fijan Pues no tenemos Ninguna manguera No tenemos radiador No tenemos enfriador de aceite Tampoco Entonces Bueno Ahí con el motor 250 Enfriado por aire Tenemos en el manillar Aquí del lado derecho Pues bastante convencional Lo que es su corta corriente Frenos de disco Tenemos bomba de frenos Tenemos aquí las luces Apagado Cuartos Encendido Y la ignición electrónica Eso es importante Ignición electrónica También tenemos en la moto Lo que es el encendido de patada Aquí está de este lado Le damos con este Y enciende la moto Ahora en la parte Del lado derecho Pues tenemos igualmente Bastante básico Lo que es la luz Direccionales Y claxon No tenemos ningún otro control Fuera de lo común ¿No? Chéquense De una vez que estamos aquí Vamos a ver el tablero El tablero es digital Enciende Nos marca en esta parte De aquí Lo que son las revoluciones No da hasta 12.000 Da como a las 7.000 Más o menos Nos marca aquí La velocidad a la que vamos El odómetro Bueno Los kilómetros Que ya hemos recorrido La hora Esta es una ventaja Señores Traemos ya la hora Aquí con la Nitrox Y en esta parte Bueno Tenemos el medidor De combustible También en esta parte De aquí Tenemos bueno El foquito de la neutral El foquito de reserva Cuando baja esta línea De gasolina Se prende la reserva Y pues todavía tenemos Un buen espacio Son como litro y medio De reserva Entonces está bien Ojo Algo que no les había mencionado En las otras motos Cuando llega al punto De la reserva Por ejemplo En esta Y en la Luki Y en la Rocketman Tenemos aquí un control Que es la llave del tanque De hecho A ver Aquí está Esa madre que está ahí Es la llave del tanque Así Está la gasolina En full Digamos Va a llegar directo Al carburador Y todo Cuando nosotros Movemos esta palanca A ver Listo Cuando movemos esta palanca Hacia arriba Ahí está Ahí la tendríamos En reserva Entonces Ojo Con estas motos Que son pues Bastante sencillas En esta tecnología Cuando llega En esta parte A poner la reserva Nosotros tenemos Que mover Aquel de ahí abajo Para saber exactamente Que traemos El litro y medio De reserva Que tiene la moto Ahora Otra cosa Bikers Si pudieron apreciar En la parte de aquí Vemos Para la suspensión Estos dos Si Le da una vista Bastante coqueta A la moto De hecho Cuando manejas Te da como una sensación De una moto Pues El estilo 100% Naked Que tenemos aquí La suspensión Invertida En la parte De enfrente Si Tenemos las horquillas Vamos a verlo bien Aquí Y es la suspensión Invertida Realmente No tiene Mucha función Únicamente estética Porque Porque el peso Que maneja la moto Y el estilo Que tiene la moto No es como tal Pues super deportivo De circuito Entonces Meramente Yo lo que opino Es que le dan Mucha estética A la moto Y bueno Si la vemos Desde este punto Se ve bastante Chula Se ve como Con personalidad Entonces Bueno Más que nada Para eso Para eso Tenemos ahí Esas barras Ok Un detallito Aquí con las luces Señores Cuando encendemos Nosotros La corriente Obviamente Nos prende Aquí el faro Pero también Nos prenden Estas Estas son de led Están bastante chulas O sea En la noche Alumbran bastante Miren Cuando ponemos La direccional Las que encienden Son esas Bueno No se ve tanto Porque hay mucha luz Pero bueno Las que encienden Son esas Entonces Ahí este Por cuestión De estética Y de vista Se ve bastante Chida la moto Vamos a verla De más lejos Ahí está ¿No? Aquí señores Yo si tengo Otro detalle Convento Otra vez Tenemos Unos espejos Miniatura O sea Vean esto Cuando estás Arriba de la moto Estos espejos No te ayudan A ver mucho Yo lo que Hubiera Puesto Unos espejos Un poquito Más grandes Para que Tuviéramos Una buena Visibilidad ¿No? Sale Biker Nos vamos A la parte De enfrente Tenemos Unos frenos De disco Ahí tenemos Ya la bombita Baja El Cable Ahora aquí A ver Déjenme ver Este Tenemos El caliper Y pues frenos De disco ¿No? Tenemos En la llanta Una medida A ver Déjenme ver Si se ve Aquí Si se ve 110 80 En ring 17 En específico Esta llanta Si pueden verla Es una llanta Muy ancha O sea Yo creo Que la La este Las motos Deportivas Grandes Traen esta medida Si no es que Un poquito Más grande Pero si es una llanta Bastante grande ¿No? Eso Lo tenemos En la parte De adelante Vamos a la parte De atrás Biker También tenemos El sistema De frenos Con disco Aquí lo podemos ver De hecho este disco Pues si Bueno este Caliper Perdón Si lo pueden ver Es mucho más grande Que el de adelante Ahí este Está mejor Los frenos de atrás Que los frenos de adelante En esta moto Chequen nada más El escape O sea Es una Super Cosota Hace un Un ruido Bastante Característico Entonces Se los Se los vamos A enseñar Ahorita en un momento Pero bueno Nos vamos de una vez A lo que es la llanta Y miren Aquí está Tenemos 130 70 En ring 17 Bien señores Un detalle Que tengo que destacar Que aquí yo lo sentí Yo lo vi Bastante Extraño Es que si pueden ver La moto Si parece tener Un estilo Naked Como pues Algunas otras ¿No? Pero Oh Sorpresa La posición del motor Si pueden ver De hecho el cuadro Este cuadro Que va aquí Hasta arriba Es como si fuera Una moto De O sea Común Una moto Por decirlo así De trabajo ¿No? Como algunos otros modelos Y no sé Por qué diablos Tenemos aquí Los posapies Si se puede ver Están abajo Completamente Deberían de estar Aquí Deberían de estar Aquí Y los tenemos Acá De hecho Vamos a ver La moto Así Y la posición Que llevamos No lleva Esa Ese peso Cargado Hacia adelante Sino que Vas completamente Recto Porque el posapie Te obliga a tener El pie ahí ¿No? Entonces bueno Ese es un detalle Que noté Que de hecho Al momento de conducir Se siente muy diferente Y eso ¿Qué hace? Les voy a platicar Les voy a decir Como la anécdota rápida Si ustedes ven El posapie No nos El cuerpo Lo vamos a tener aquí Si tuviéramos El posapie retrasado El cuerpo Lo tendríamos así Eso nos lleva A cargar más peso En la parte de adelante Por lo cual Esas barras Que tenemos invertidas Servirían un poquito más Pero ¿Qué pasa con esta moto? Esta moto A altas velocidades Me estoy refiriendo Arriba de 80 kilómetros Por hora Tiene Un ligero detalle Se vuelve Muy inestable En la parte de adelante Quiero pensar Que todo esto Tiene que ver Tiene que ver Que el posapie Este en esta parte Nuestro peso Va a estar aquí En vez de estar Recargado hacia adelante Y Este Bueno La verdad es que Se vuelve un tanto Peligroso Si no controlas Esa inestabilidad A altas velocidades ¿No? Pero bueno Como ya les dije En la parte del video Es una moto Que pues La puedes usar en ciudad Bastante divertida Más que nada También por el ruido Que hace Y porque a velocidades bajas Está muy Cómoda Está muy cómoda Por decirlo así Entonces este Bueno Esa hay una observación Para que ustedes puedan Saber este Ese dato ¿No? Ese dato se los dejo ahí Entonces ahorita en el video Van a ver ustedes Cómo la manejo en calle Cómo la manejo en circuito De hecho para mí La idea que tengo Con esta moto Con la Nitro 150 Es verla En el próximo video La van a ver En el cartódromo Haciendo O intentando Más bien Hacer Lo mismo Que con otras motos Vamos a ver Qué tal se comporta Vamos a probarla Digamos al límite Esperemos no terminar En el suelo Pero este Esa es la idea Se me hizo a mí Una moto Bastante divertida Una cilindrada Chica Tiene potencia Aquí en la Ciudad de México Bueno podemos entrar A lo que son Los carriles centrales De periférico Que eso de por sí Ya es algo muy bueno Pero vamos a darle Tantito más fuego A esta moto Para ver si nos aguanta El ritmo Para meterla Al circuito ¿No? Digamos Tiene toda la pinta De que nos va a aguantar Pero Pues vamos a ver Si es cierto ¿No? Entonces Bueno amigos Eso es todo En el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este pequeño Pues review De la Nitrox 250 De evento Ahorita vamos a Tener unas cuantas tomas De como la manejamos Ah pero antes De que se me olvide Sigan La página de Facebook Que es Richo League Motoblogs Sigan también amigos La página De la escuela de manejo Driving School Richo League Aquí vamos a dejar Las ligas Para que ustedes Puedan entrar ahí Puedan ver Lo que estamos haciendo Puedan ver Este El contenido Que subimos Y este Siganos también En la red De Instagram Ahí vamos a subir Las fotitos Del cartódromo De esta moto De varias cosas Compartimos Ahí el contenido Entonces Bueno bikers Eso es todo Que tengan Un excelente día Pásensela Muy chido Y nos vemos En el siguiente video En el cartódromo No dejen de verlo Por favor Chao Chao Ok bikers Viene lo bueno Se me había olvidado Hacerlo hace rato Vamos a encenderla Esta es una de las cosas Que me gustó De esta moto Y desde que lo escuché Dije Tiene que entrar Al cartódromo Si o si What Chequen esto O sea Está bestial Ese pinche ruido Realmente Desconozco La razón Puede que el escape Este pues Directo De la parte Que tenemos ahí Como un catalizador Pues no Esté haciendo La función total Pero En cuestión De gustos Y en cuestión De De Pues andar Echando relajo Y sonando Como moto Prácticamente Está de lujo Y bueno Hay que después Ya Vamos a